Ahora sí, mis compas, nos lanzamos a la Ciudadela. En esta ocasión, para contemplar y admirar una de las artesanías más chulas, la del arte en vidrio. Y sí, nos referimos al soplado y al estirado. Les cuento no más que Doña Petra García Rivas es la mera mera en el oficio. Y cómo no decirlo, si desde los siete años aprendió a moldear este material. ¿Cómo la ve? Aquí estoy desde el primero de junio de 1965, hasta la fecha. Fue el jefecito de Doña Petra quien la formó en este chulo oficio, que a la edad de diez años ya era una verdadera maestra. El talento ahora sí que le viene en la sangre. Mi papá trabajaba y yo me pasaba horas enteras junto a él, viendo. Y mi papá me decía, vete a jugar. Pero no, yo quería estar viendo. Antes de seguir encandilándolos con Doña Petra y sus obras, déjenme contarles que la relación del hombre con el vidrio se remonta a tiempos prehispánicos. Allá, por el año 4000 a.C., los compas manipulaban la obsidiana, un tipo de vidrio natural que surgía de erupciones volcánicas para crear puntas de flecha. Después, fue por ahí del año 1500 a.C. que egipcios comenzaron a hacer tazones y azulejos. La manufactura del vidrio fue otro business. Nuestros carnales españoles lo trajeron muy temprano a la Nueva España. Y en el mero siglo XVI fue cuando en Puebla surgió la primerita fábrica de vidrio soplado. Les estoy hablando del año 1542. ¡Hace un titipuchal! De vuelta a Chilangolandia y a nuestros tiempos, Doña Petra le hace al vidrio estirado y al soplado. Es una experta en ese arte. También aprendí a hacer los vasos hechos a mano también, las cosas grandes, también hacíamos figuras de imitación murano, también hacíamos. Trabajar el vidrio no es ni tantito fácil, requiere habilidad y mucha experiencia. Al enseñarse a trabajar este vidrio estirado, son tres años, hasta que las manos se sueltan y todo eso. Después de los tres años hay que ir perfeccionando. Porque, por ejemplo, esto es como los albañiles. Si lo hacen mal hecho y siguen haciendo mal hecho, siempre van a ser mal hechos. Pero si lo hacen, si lo van perfeccionando, pueden hacer maravillas, una cosa preciosa. ¿Y qué le cuento? Doña Petra también ha sido reconocida por su difícil labor. Fui a trabajar a Sevilla, a la Feria de Iberoamericana. Me traje primer lugar en artesanía y luego solamente trabajamos 10 días. Y estuvimos 40 días, entonces pues ya lo demás apuró conocer y pasear. Doña Petra ha dedicado su vida al vidrio y al arte. Lo lleva en el corazón. Pues para nosotros es importante porque de eso vivimos. Y somos vidrieros de hueso colorado. Desde niños, sí. Me cae que estas artesanías no deben desaparecer. La complejidad y la belleza de estas piezas demuestran que fueron hechas con esfuerzo, dedicación y puritito amor. Los invito a que vengan a conocer nuestras artesanías y que vengan a comprar y que vean todo lo que hacemos. Pues de una vez, láncense al mercado de artesanías en la Plaza de la Ciudadela, ubicada en Balderas, la mera alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Allí, en el local 37, Doña Petra García lo espera con unas chuladas de piezas de vidrio y aún mejor, una calidez que siempre querrán volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!